Ahora, vamos a hacer el perfil, vamos a ubicar todo eso en resumen de la 5 Marcamos, 1, que voy a ir a pie izquierdo, 2, derecho, 3, izquierdo, 4 Como ven, esto está alineado, ahora, 5, eso es lo propio igual Ahora, el otro pie, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, ahora, 3, 4, 5 Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho y salto, derecho Ahora, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo y salto Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, derecho Ahora vamos a hacer el tiempo de chacarera, que son 8 compases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, bien, eso es, ahora vamos por la base número 6, la 6, es más que todo para que nos enseñe a quebrar esos pies aparte, que es más sencillo esta base, es, 1, 2, 3 y 4, la otra es lo propio, 1, 2, alineamos nuevamente, las puntillas tienen que estar alineadas con el pie, aquí, 2, ahora quebramos, 3, sobre el mismo, sobre el mismo lugar, 3, 4, marcamos, volvemos con el talón, este, o con la planta del pie izquierdo, ahora al pie derecho, la puntilla, alineando siempre las dos, ahora, que hacemos, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voy a hacerlo más lento, repito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, repito, 1, 2, 3, 4, repito, 1, 2, 3, 4, repito, 1, 2, 3, 4, ahora, voy a hacer un perfil, para que sea, también, para que vean, como se debe alinear, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no entiendo más a lo mismo, ahora, nadando por fin, 1, con el izquierdo, se debe alinear, este, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso sería lo que respecta a las 6 bases, ahora, toda la base que hicimos hasta las 6 vamos a hacer corrido, vamos a hacer de la 1 hasta las 6, empezamos por la primera, voy a hacer de vista delantera, ya, en el ensayo ustedes deben hacerlo como debe ser, ahora voy a hacerlo de manera corrida toda la base de vista frontal, la 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora con el pequeño salto que les dije en la primera parte del video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este salto se agrega una vez que dominen el otro, ahora vamos por la 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora este también se agrega un pequeño salto, una vez que dominen el otro, obviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo sale, levanta ese parte, con la mano, corrido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos por la 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos por la base número 4 Y bien sin salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora con salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora vamos con el número 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora con el número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ellas son todas las bases que se debe aprender a que repique y super si no repique Eso fue todo el video Las 6 bases que se debe aprender primeramente para aprender los demás Sin estas no se puede avanzar Simplemente pues terminamos el video y espero que lo practiquen No se puede haber terminamos el video y simplemente me quedan gratos Ya que se debe haber terminado Gracias.